Bueno, ha sido una jornada muy extensa, creo que 12 horas. Hemos acompañado el acuerdo fiscal, el consenso fiscal firmado por Alberto Fernández y la gobernadora Arabella Carreras, creyendo que es un buen acuerdo fiscal que tiene que ver justamente con limitar el endeudamiento en dólares que nosotros hemos cuestionado del gobierno de la provincia. Y por otro lado, creemos que alienta a todo lo que tiene que ver con la generación de empleo, producción y trabajo. Por otro lado, hemos rechazado el proyecto de peaje de la ruta del Solito a San Antonio. Creemos que es una doble imposición para los rionegrinos y las rionegrinas que deberán pagar un peaje de estos 90 kilómetros hechos por el plan Castelo y que va a significar un costo para todos los rionegrinos y las rionegrinas que del valle vayan para San Antonio o para las grutas. Así que el bloque no ha acompañado. Y por otro lado, ha acompañado el proyecto de acogimiento familiar, que es un proyecto que tanto el bloque, el legislador Alejandro Marinao y Daniela Salsoto han explicitado sobre toda su experiencia y trabajo que ha sido recogido en este proyecto.